que van a... Slayers le proporciona al jugador el control total de un ser humano de carne y hueso en un combate a sangre y fuego en el que o matas o te matan. Y cuando decimos sangre y fuego, va muy en serio lo del fuego y la sangre. Bueno, pues hace unas décadas nos acercamos a las realidades alternativas igual que si fuésemos un joven aprendiz. Queríamos tocarlo todo, llegar mucho más lejos de donde podíamos y además lo queríamos ya, ya sabéis. Bueno, pues años después, con la sabiduría que nos da la experiencia, hemos empezado a refinar nuestros movimientos. Nuestro conocimiento del metaverso nos permite, por ejemplo, entender y simular cada vez mejor las interacciones más básicas. Hoy, en el único podcast virtual en idioma español sobre las diferentes tecnologías extendidas, estaremos con vosotros los jóvenes Padawans. Hugo, sello CPR, ¿sabes Kung Fu ya? Kung Fu, King Bossing, Muay Thai, es hacer un poco de todo ya. Es muy buena, Robiano. Una máquina de matar. Bueno, también está Manta Rey. ¿Tú has aprendido algún superpoder últimamente? Nada, relajación, yoga, meditación trascendental. Muy tranquilito yo. Bien, o sea que tú eres el que hablas. Cuando nos peguemos, tú eres el que hablas. Bien. Ramón, Harold, que es quien lleva los registros de este templo Saolin. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esta semana? ¿Qué tal? Pues aquí con ganas de volver, que tenía ya. Que la semana pasada, como sabéis, no estuvimos. Eso es verdad. Bueno, y hoy tenemos también a un invitado especial. Jorge Juan González, ingeniero informático investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desarrollador de la aplicación Hand Tracking Fish Hand, más o menos. Y lo más importante, que es Robiano de Pro. ¿Cómo estás? Tú seguro que ya eres un ninja virtual, ¿no? Pues nada, desde el principio, un montón de años de vosotros. Bueno, pues ahora hablaremos de un montón de cosas y sobre todo hablaremos de tu aplicación también para ver hasta dónde estamos llegando. Por lo demás, bienvenidos todos, Robianos, a una nueva edición de esta hora virtual. Que empezamos, ya sabéis, como siempre, con Ramón y su libreta de noticias así cada vez más grande y más densa, sobre todo cuando han pasado dos semanas. O sea que tienes que tener ahí la de Dios, pero sabemos que también has pensado en nosotros y has filtrado lo más importante. Así que cuando quieras, empezamos. He tenido que hacerlo, he tenido que hacerlo, porque si ya con una semana sabes que me cuesta imagínate con dos. Pero sí, tenemos noticias interesantes, creo, y una de ellas, aunque bueno, muchas de ellas son rumores también, pero es bueno hablar de ellos porque algunos de ellos, como sabéis, luego se hacen realidad. Ya veremos a ver ese Quest S o ese diseño nuevo, ese rediseño, esa revisión de Quest, si se cumple o no, pero esta semana pues tenemos rumor de Apple de nuevo. En este caso se ha filtrado información, en teoría, que hablaría de ese visor de realidad aumentada del que habíamos hablado ya en anteriores programas, que es aquel que se conectaría a un iPhone. Es decir, no tendría el procesador en las gafas, sino que todo renderizado iría en este dispositivo, ese teléfono móvil, y en este caso se trata de John Prosser, de Front Page Text, que es el que ha compartido a través de YouTube, ha hablado, y supuestamente pues tuvo acceso a un prototipo, pudo ver un prototipo hace unos meses, y comenta que se llamaría Apple Glass, lo cual ya pues nos recuerda a Google Glass, ¿vale? No es que sea un nombre quizá muy bueno, ¿no? Por el tema de que Google Glass no tuvo todo el éxito que, digamos, se esperaban, ¿no? Y luego comenta que este visor tendría un precio de 499 dólares, aunque no incluiría las lentes de prescripción. Y también hablan de que, bueno, sería un visor estereoscópico, y según comentaba, querían haberlo anunciado a finales de este año, principios del siguiente, pero al final, por todo lo que sabéis ya de la pandemia, pues seguramente lo anuncien ya para finales del año que viene, y con lo cual se lanzaría a finales de año que viene, a principios del siguiente. Y, bueno, otra de las cosas que se comentan es el tema de que la interfaz o el framework que hay detrás sería Starboard, que es el que hablábamos, creo que fue el verano del año pasado, que se filtró ahí con la... Bueno, se filtró en la build de iOS 13, había información ahí que hacía referencia a Garta, que era un visor estereo aumentada para probar aplicaciones estereoscópicas. Bueno, por ahí van saliendo información, que puede ser verdad o no, porque al final queda mucho tiempo para que lleguen estos visores, pero sabemos que ahí está Apple, y algo tienen que tener. Así que, y otra cosa interesante antes de que os dé la palabra, Apple ha confirmado la adquisición de NesVR, esta startup dedicada a la retransmisión de eventos deportivos, y que se rumoreaba que la había comprado por 100 millones de dólares, aunque no ha confirmado la cantidad, pero sí que la han comprado, con lo cual Apple está en todo lo suyo. Así que, bueno, esperáis que os veáis estas características que precisamente hablan de que podría no llevar cámaras, sino el sistema este LIDAR que tiene el iPad Pro, que también hablamos en programas anteriores. ¿Creeis que Apple va a tirar ya por elementada? ¿Se va a soltar la VR? ¿Quién quiera? Esto es hablar de un youtuber que ha salido soltando ahí sus cosas, ¿no? Solo falta cerrar la noticia con, y Superdata ha dicho que van a vender 4 millones. Bueno, según parece, el youtuber ha acertado alguna vez en otras cosas. Esto es como Iker Jiménez, claro, si dices que toda la semana se acaba el mundo, el día que se acabe, dirán, tenía razón. Claro, pues esto, ¿cuánta gente lleva diciendo viene Apple? Pues hasta nosotros hemos dicho que viene Apple. Bueno, yo qué sé, es que como ha salido tan poco, tan, tan poco, lo del LIDAR lo llevan utilizando, o sea, se ha utilizado muchísimo en tecnología, el láser, lo que tarda en rebotar, ¿no? Una especie como de eco. En realidad no es tan LIDAR lo que están haciendo en Apple, pero bueno, lo venden porque les mola mucho el nombre, ya sabéis que estas cosas, y más cuando sea Apple, Apple vendrá a decir que le ha inventado la AR. El resto hacían cosas, ellos han inventado, y pondrán un nombre tipo Magic Leap para que sea ya el copón y poder venderlo al precio que le dé la gana. Y la gente... Apple Glass. Apple Glass. A mí lo único por lo que le doy algo de validez a esto es porque es el único que ha hablado de que las gafas van a tener que llevan prescripción, ¿no? O sea, que te vale el dinero más tu visión. Eso para mí es el único punto que dices, bien, hay una reflexión de fondo y es que esas gafas van a tener un uso continuado, no es un juguete, que tú te lo pones, haces una tontería y te lo quitas, no. Bueno, si tiene prescripción médica es porque van a querer que te sientas tan cómodo con ellas o te van a intentar dar un uso tan continuo de ello que necesitan que las tengas siempre, ¿no? Y esa es mi historia. No puedo decir nada más porque como no se sabe más, pero bueno. Es difícil sacar valoraciones o conclusiones si Apple todavía no se ha pronunciado al respecto. Pero bueno, es como todo, ¿no? Yo creo que este youtuber ha tirado un tiro libre. Pero es como si este Naps pues tira un tiro libre, ¿no? Que lo va a meter casi seguro. Así que nada, el tiempo dirá en qué queda todo esto, pero casi seguro, ¿no? Todos esperamos que para el 2021 o finales de 2021 seguramente Apple se esté pronunciando sobre todo esto y sobre todo por los movimientos que está haciendo, ¿no? Así que Ramón menciona a NSVR, que hace creo que algunos programas, ya hablamos de ello, ¿no? De esa posible compra, ¿no? Por parte de Apple y nada, comprar este tipo de estudios por parte de una compañía como Apple pues creo que deja las claras el camino que quieren seguir, ¿no? A ver si es verdad y lo más pronto posible empezamos a tener especificaciones sobre la mesa para sacar conclusiones. Yo creo que Apple se lo va a tomar con calma. Va a progresar lento, pero seguro. En plan, todos los años sacando alguna patente y seguir investigando en esa parte. Pero a 2021 yo creo que se lo quieren tomar con más calma. ¿Gabriel? No, yo también estoy de acuerdo con que no creo que vayamos a ver el producto el año que viene. Esto tiene que ser para dentro de dos años, por lo menos. Yo no confío en ver realmente ningún nuevo producto de realidad virtual o realidad virtual el próximo año, en 2021. Entre el parón del coronavirus y que las empresas se lo toman con calma, yo hasta el 2022 no espero novedades. Ni espero una SQS, ni espero nada de Apple para el año que viene. Para el 2022 puede que sí. Bueno, todo gramo. Sí, damos cerrojazo al rumor. Es que chicos, de verdad que no sé. Yo sé que luego habrá gente que haga programas exclusivos sobre esto y se tiren una hora hablando de... Pero ya sabéis que en real o virtual nos gusta tener algo, por lo menos para bajarle los negros y jugar con una foto o que sea. ¿Sabes? Un algo. 4,49 y las gafas de John Lennon. Guay. Solo quería añadir que la noticia que hablamos la semana pasada de la revisión esta de Quest, que hacía mención también a que Apple estaría programando su visor de realidad aumentada para 2023. Que más o menos, pues eso, si lo anuncian a finales de año que viene, pues entre que lo lanzan y demás, quizás por ahí. Al final también es cuando Facebook está apuntando también en realidad aumentada para 2023. Así que bueno, estamos en 2020, así que ya iremos viendo. Seguro que no es ni el último rumor. Pero esto además se pasa enseguida. A mí se me han pasado los últimos tres meses aquí en Cerro en Casa como un parpadeo. O sea, quedó dos coronavirus más y estamos en el 2023 y ni nos hemos enterado ninguno. Es que además, sin haber tenido Semana Santa, ya sea por vacaciones o me refiero de salir y como suele hacer uno habitualmente, pues se hace súper raro. Que ya estamos casi en verano y no sé. Y fue hace año nuevo, hace nada. En fin, sigamos con el video. Bueno, aquí del hardware tenemos también Enrial, que es ese visor también de la alimentada de tipo diseño gafa, que han anunciado que su software añadió soporte de WebXR y también que han lanzado una demo, bueno, un juego, para mostrar el espacio compartido. Es decir, que dos personas sobre el mismo lugar físico, cada una con un visor, pues puedan jugar juntos a un juego. Esto, bueno, en VR, bueno, también sería posible, pero aquí es el tema de que estás viendo a la otra persona también en Real, ¿no? Y con los objetos aumentados virtuales sobre el mundo real. Y nada, Enrial sigue trabajando, impulsando su DevKit. Y si queréis desarrollar para ellos, pues que sepáis que están a la venta y los podéis adquirir y los envían ya, sin problema. Y antes de cerrar esta parte de hardware, os quiero comentar una curiosidad que al menos a mí me la pareció y ya sabéis que hemos hablado en bastantes programas de esta conferencia de la CHI, ¿vale? Esta que ha sido hace poco, que se presentan, pues digamos, proyectos relacionados con la interfaz hombre-máquina, ¿no? Y me llamó la atención un proyecto que se llama Waking Bites, o, bueno, un estudio, una investigación que han hecho, ¿no? Que pone a varias personas sentadas sobre un recorrido este que te lleva solo, automático, ¿no? Pero le colocan un dispositivo que vibra en la cabeza y supuestamente ayuda al tema del confort, al tema del motion sickness, del mareo. Yo, claro, me llamó la atención porque como también tengo un poco de tendencia, pues, oye, quién sabe, que te vibre, ¿no? Te pones ahí el mando, ¿no? Y, bueno, según comentan, ayudaba. Lo que pasa que eso, que eran este tipo de experiencias contigo. Entonces, nada, con ganas de yo en este punto a ver si algún día Palmer dice qué estaba haciendo, si os acordáis, que dijo que tenía ahí la solución y no volvimos a saber nada. Para el tema de los mareos están intentando sacar tantas pequeñas cosas que no sé si nos convence al final ninguna. Aquí, por lo que estoy viendo, un aparatito que te haga vibrar en la nuca, que te proyecte unas ondas para evitar el mareo, eso supone tener más peso en la cabeza. Seguramente genere más calor. Pues, a lo mejor, los beneficios que da por un lado lo quita por otro. Bueno, pero si eres como Ramón, y no, 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 no me quiero meter en la dirección. Si eres, o como David, que no está hoy aquí con nosotros, pero David es otro que habrá raza al mareo a la que le pones el visor. Y aún así, claro, aún así lo fuerza, ¿no? Y lo hace y se va acostumbrando, pero todos sabemos que si quieres lanzar algo al mercado, la primera pregunta virtual que todo el mundo se ha hecho, por desgracia, ha sido... Y me voy a marear porque es que utilicé una cosa de mi primo que me puso hace un año y me cogí un globo y me tuve que tumbar, ¿no? Y eso que es completamente... Y hemos hablado hasta de las saciedades, en el real o virtual siempre ponemos el foco, ¿por qué te mareas? Te mareas. Quitando de por qué seas propenso, te mareas cuando bajan los frames y cuando la visual es una castaña pilonga, ¿vale? Si no, normalmente no te mareas. Si el frame rate se mantiene, si en los fill of vision la cantidad de espacio virtual que ves es correcta, no hay deformaciones, está todo correcto, las probabilidades de que te mareas son tirando a nulas. Entonces, bueno... Es cuestión de seguir las buenas prácticas, de evitar cuanto sea posible la locomoción y evitar los giros y demás y diseñar bien las aplicaciones, porque el hardware, antes el problema estaba en el hardware, ahora mismo no. Ahora mismo el problema sobre todo es en diseño de las aplicaciones. Eso es. Tú como profesor universitario... Bueno, profesor universitario... Investigador universitario, te vamos a poner en una silla y te vamos a poner la aplicación y tú le dices, ¿suspenso o aprobado? Sí. Voy con el checklist y voy tachando. Efectivamente, porque los estándares están ahí para cumplirlos y si ya sabemos lo que marea y lo que no, pues hay que ser muy cafre para seguir utilizándolo y lo vemos en algunos juegos. Y ya si hay que empeñarse en utilizar esos giros y esa locomoción y a la vez estar sentado, estar quieto y quieran no marearte, no sé esto de la electroestimulación galvánica, el método este que sacaron hace unos años. No sé cómo habrá avanzado, no sé nada de eso, pero yo creo que es lo más cercano a, digamos, contrarrestar el mareo que hay ahora mismo. Pero no sé si eso es humo o... No, no, eso está ahí. De hecho, yo me he leído un paper de un tío que se le quedó media cara un poco a la virulé por estar jugando con cosas que no debía. Investigadores. O sea, que hay un punto extraño ahí que, bueno, cuando estás tocando nervios y jugando con electricidad, atacando directamente ciertos nervios de la cabeza, no es ninguna tontería. Niños, rovianos, no lo hagáis. No lo hagáis. De momento esto son estudios. O sea, no es algo que vaya a llegar de consumo. Para eso todavía, como dices tú, hay que hacerlo bien. Y si os parece, bueno, quiero decir, saltamos a software porque es que ahí hay cositas. Y nada, es aquí HTC, una noticia, bueno, siempre buena. HTC ha anunciado junto a Immersive VR Education, que son los creadores de Apollo 11, Titanic, os acordaréis, también de la plataforma Engage, con la que hicieron el evento del BEC 2020, la conferencia esta que hablamos hace también unos programas. Y ha anunciado que HTC va a invertir 3 millones de euros en Immersive VR, en la compañía, para impulsar el desarrollo de Engage, la plataforma que os digo, bueno, es una plataforma educativa y que vale también para conferencias, eventos, ahora que, bueno, ellos mismos lo demostraron, salieron tan encantados que fijaros, 3 millones de euros para darle caña. Lo cual es una gran noticia, ¿no? Que HTC, pues, si hay, ellos ya sabéis que tienen su rama también Vive X, con la que van, pues eso, impulsando proyectos. Y en este caso, pues, se trata de una inversión porque van a tener también dentro de la compañía, en la parte de consejo de administración a una persona. Y buenas noticias para Immersive VR Education. Que va a venir muy bien. Iniciativas como estas. Si en curso que viene seguimos con el bichito este purulando por el aire. Bueno, va a cambiar todo, ¿no? Tú lo acabas de decir. O sea, que sí o sí, eso ya está. No es que si venga el virus. No, el virus va a estar durante bastante, no sé si una década, pero años ya dicen. O sea, que... Pero perdona, que te he cortado. Sí. No, no, que para temas educativos, HTC, pues, está dando ahí sus pasos y temas profesionales. Y yo creo que es un camino por el que puede tener éxito porque va con ventaja con respecto a otros. Así como para el hardware de consumo, para jugones como nosotros, pues, no sé. No sé muy bien por dónde le del aire. Para temas profesionales y educativos, pues, ahí está invirtiendo sus dineritos. Que no sé de dónde los saca de vender Cosmos, no creo. Pero bueno, invierte sus dineritos. Y aquí quizá no. Pero en China o en Taiwán, pues, ya hemos visto unas cuantas imágenes de alumnos con sus visores recibiendo clases. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Lo que pasa es que empieza a ser ya un poco salvaje. Otra vez, porque cada vez que sale un filón en la OVR, de repente llegan cuatro millones de aplicaciones, ¿no? Y ahora en el tema social, de pronto tenemos una avalancha de aplicaciones que, oye, son todas iguales, pero no son todas iguales. Todas tienen el mismo propósito, pero algunas lo consiguen más o la consiguen menos. Esta de Engage, tengo muchas ganas de probarlas porque hemos probado, aquí en Reallo Virtual hemos probado, yo creo, el 99% menos esta y Horizons, que todavía no sabemos nada de ella. Pero el resto sí. Y hemos probado Spatial y hemos probado la de Vive y todavía te estamos buscando una que sea redonda. Todas tienen algo extraño que no te convence o todas tienen una limitación que dices, qué pena, qué pena, ¿no? O sea, que si empiezas a unir todas y esta tiene buena pinta. Tres millones de euros, la verdad es que no sé para lo que dan. Jorge, si a ti te damos tres millones de euros en la universidad, ¿haces algo con ellos o no llegas a...? Algo podemos hacer, de luego. Yo creo que igual tendrán cada empresa tratar de diferenciarse en esto de las, no sé cómo decirlo, redes sociales, metaversos, ¿no? O como sea. Y Facebook, digamos que tiene la versión más personal, la versión más de consumo normal. Y yo creo que HTC está intentando ir más por lo profesional, más que nada para diferenciarse. O por ti, han pensado eso, hacer un Horizon más profesional con lo de Engage. Yo creo que irán por ahí los tiros. Pues nada, toca bajarse. Yo Engage la probé y probé hace dos años en la Mobile World Congress de 2018 y con lo cual seguro que ha mejorado. Y aquí entonces estaba enfocado totalmente en la parte educativa. Ahora parece eso, que la han ampliado el foco, ¿no? Y nada, bueno, pues grandes noticias y seguimos con otras noticias. Solo hacer un hincapié en una cosa. Por ejemplo, Engage. Si entras en la página web de Engage y ves los dispositivos compatibles, están Vive Pro, Oculus Rift, las Vive Standard, están las Dell, están Vive Cosmos, están HP, pero no está. No está. Sí, están aquí abajo. Las Quest, las Plus, las Pico. O sea, cuando sacas algo social tienes que sacarlo para todos. Para todos. Húrratelo como quieras. Haz un downgrade para luego los que sean tipo Quest o tipo Focus Plus o Picos o lo que sea. Pero tienes que dárselo a cuanta más gente mejor. Como saques algo que sea social y cortes la comunidad del visor que no tenga, empezamos mal. Y esto es un aviso... Sansar. Por ejemplo. Lo que pasa es que Sansar es muy bruto técnicamente, pero Sansar, Horizon... A ver qué hace Horizon. A ver qué... Como Oculus cierre la entrada a gente de Vive, mal, mal empezamos. Yo creo que lo abrirán. Por el tema de que Spaces, que era el de antes, Facebook Spaces, sí que lo abrieron a HTC Vive, ¿acordaros? No se podía descargar fuera del store de Oculus. Y Quest, sí o sí. Si no soporta Quest, te vas a quitar a un montonazo de gente que la propia Oculus ya sabe y es súper evidente que todo lo que está haciendo, lo está haciendo por y para Quest. Y seguramente cuando salga el Quest 2, el Riff ese lo guardaremos en la vitrina del museo como tenemos otros visores y nunca más lo sacaremos de ahí. Yo creo que Horizon va a ser muy cerrado, porque en Facebook ya sabemos cómo funciona. Quizás en PC, pues haciendo alguna tripiñuela, pues podáis acceder con algún otro visor que no sea una Riff necesariamente. Pero me ha llamado la atención que en estas últimas semanas, no sé si sois usuarios de Facebook habitualmente, pero puedes hacerte un avatar en Facebook, personalizarlo bastante. Y me llama mucho la atención que son exactamente los mismos avatares que vamos a ver en Horizon. Quizás en un futuro ese avatar que te hayas personalizado en estas semanas, que de momento es una cosa un poco chorra, ¿no? Un poco bueno, pues me lo hago y comento y sale siempre mi avatar como si fuera yo, ¿no? Pero seguramente Facebook lo está enfocando para que el día de mañana desde Horizon pues ya tengas tu avatar creado y pueda navegar por ahí tranquilamente. La verdad que es curioso, ¿no? Que estas semanas me llamó la atención cuando lo vi y dije esto se parece mucho a lo que vamos a ver en Horizon. Así que quizás Facebook esté apuntando por ahí. No, no. Pues diciendo con O'Hare en que debe... Para Oculus seguro que es porque ya en el trailer, en el teaser o trailer o lo que sea, ya salen usando los juegos. Pero vamos, sin duda que tienen que meter a los usuarios o dar compatibilidad a la gente de HTC, la gente con casco de HTC. Pues si os parece avanzamos porque dos grandes noticias. Una, Hardlight Faris recibe soporte de Workshop, Linux, Vulkan y como sabéis ya se puede crear pues bueno, todo tipo de creaciones por la comunidad gracias a Hammer, ¿no? Y a todas las herramientas que ha lanzado Albe con Source 2 para poder ahí pues cargarte tus mapas que tengas modelados y empezar ahí a lo que ya seguro que veremos grandes creaciones aquí y cosas que nos sorprenderán porque ya os digo es el motor de Alice al que puedes hacer cualquier cosa. Y la otra noticia es Unreal Engine 5, esa preview, esa previsualización, esa demostración que enseñaron que corría en PlayStation 5 y en la que, bueno, es espectacular y definían dos tecnologías que son Nanit y Lumen. La primera Nanit para el tema de la geometría, de los polígonos, para poder cargar ahí modelos con alta carga poligonal y que no haya problema, ya se encarga el motor de quitar o de optimizar. Y luego el tema de Lumen que es para todo el tema, que os digo, de la iluminación global dinámica. Sin duda alguna, pues es un gran avance de lo que llegará, que, vale, esto hablan del año que viene para que empiece, vale, y bueno, esas son las dos noticias así de software que quería destacar que es Hard Life Alice y Unreal Engine 5 seguramente, pues eso, Source 2 por el tema de Alice y Unreal Engine 5, dos motores que yo creo que van a dar mucho que hablar. Yo el Source 2 llevo dos días con él, o sea que he estado probando cosas, me he hecho mi mapa, me he cargado mis polígonos, bien, tú ya lo harás en 3D Max, es verdad que es un poco pesado, 3D Max o en, yo utilizo Blender, entonces tienes que hacer, bueno, exportar las texturas por otro lado, es un poco rollo, y luego cargarlo todo en Source 2, que nosotros en Source tenemos la aplicación, con el Workshop de Real o Virtual para probar visores, que es muy sencillita, pero era lo que, lo que, bueno, es completamente funcional, o sea que Robianos seguro que la conocéis, y está ahí gratuita. En Source 2 a mí me, lo que más me apasiona, y esto lo hablaremos ahora después de, cuando hablemos del tema ya del día, lo que más me apasiona es no tener que estar programando nada de interacciones, o sea, es que tú pones el muñequito, te cargas tus mapas, cargas tres o cuatro cosillas, esferas, para darle, bueno, para los que no sepáis cómo va esto, el cielo, por dónde puedes andar, por dónde las luces van a rebotar, cositas así, y una vez que lo pones, no tienes que estar diciendo, ahora quiero teletransporte, ahora quiero andar, ahora quiero bajarme un código que me habilite el mover la mano para coger un arma, ahora, no, ya está todo predefinido, los prefabs, que llamamos, está ya ahí dentro, tú arrastras una caja y te olvidas, ya el muñeco hace todo, con lo cual, eso abre unas, las puertas que llevamos tiempo diciendo que es decir, o sea, dejarnos a nosotros programar mundos, que las reglas físicas que rigen esos mundos, ya lo haga el propio motor, esto ya es de hace mucho tiempo, el tener que instalarse un Real Unity y tener que estar continuamente diciendo, ahora quiero girar, vale, entonces girar es el coseno de tal, entonces tengo que hacer el blueprint o tengo que hacer el no sé qué, déjame en paz con todo eso, si eso ya debería estar superadísimo, y además así hacemos estándares, todo el mundo que se mueva de la misma manera, todo el mundo, quien sepa mucho mucho que retoque y entre dentro del prefab y cambie lo que tenga que cambiar, pero hay mucha gente que no se acerca a desarrollar mundos porque la herramienta todavía es un poco complicada, tiene mucha resistencia, yo creo que a estos dos habría que unirle Dreams cuando venga para PC. Bueno, yo no he tenido oportunidad de probar Alix aún, estoy a ver si lo tengo pendiente y los Knuckles esos también, tan famosos, pero vamos, yo sobre el Surce 2 es cuestión de tiempo que llegue el garrit mod, el garrit mod para realidad virtual, para poder hacer ahí el loco, eso estaría muy interesante y por lo que comentar de las físicas, sí, ahora hablaremos de eso, pero sí, van por ahí los tiros, van por tener un prefab que sea un botón y lo que ocurre cuando lo pulsas y que no tengas que hacer una animación del botón, sino que sea la propia física del botón la que lo mueva hacia arriba o hacia abajo. Van por ahí, van por ahí los tiros. Y bueno, el tema este de Unreal 5 es un, eso ha sido un, no sé si una declaración de intenciones, hacía tiempo y unos meses que estábamos todos, o yo particularmente también estaba un poco preocupado porque no veía nada, nada siguiente generación, ¿no? La famosa, el next gen este que sale cada, cada año, cada cinco años, me da igual, pero cuando publicas que va a salir una nueva consola, que un nuevo hardware, tienes que sacar algo que diga y con esto vamos a hacer esto, aunque luego no necesites ese hardware, ¿no? Pero que diga hemos evolucionado el hardware y con nosotros viene una evolución de software brutal. Y eso es lo que para mí, lo que a mí y para mucha gente que lo he visto, le ha parecido el trailer este de Unreal 5, ¿no? El decir, ya vamos a poder tocar cada átomo casi de, o sea, cada molécula virtual o cada molécula del juego se convierte en un triángulo. Y entonces ahí ya te da, te da un mallado, te da, es infinito ya casi lo que lo que puedas hacer. No sé si la curva de aprendizaje, no sé si, si luego la compatibilidad, todo esto ya se verá, ¿no? Porque Unreal, bueno, es conocido cada salto que da, ¿no? El destrozo que se van haciendo las actualizaciones una detrás de otra y que te quedas por el camino. Pero ahora es el momento de los desarrolladores, de asimilar y decir, joder, ya podemos meter tantísimos píxeles. Y ojo, Robiano, si alguno de vosotros es desarrollador, esto no significa, y está prohibidísimo, no optimizar. O sea, esto no significa que porque pueda meter cuatro millones de polígonos por metro cuadrado pueda echarle ahí, venga, le voy a coger todo lo que me baje, todos los assets que pille de por ahí, los tiro donde sea y no, mal, ahí empezaríamos mal porque estaríamos en el mismo problema. O sea, que si con Quest optimizando se hace lo que se hace, imaginaros con la potencia de Unreal 5, con toda esa matemática detrás, lo que podéis llegar a hacer si optimizáis. Si no, vendrá Karmak, el dios Karmak, y os tirará ahí un rayo con los ojos y os fulmina. Yo soy muy de Unity, Unreal apenas lo he tocado, pero sí que la actualización es algo crítico aun cuando tienes tanta potencia disponible porque al optimizar te permite ampliar, digamos, tienes un abanico más grande de cosas que puedes hacer. Sí, claro, claro. Estás hablando de los ladrillos del edificio y para eso no vale cualquier cosa porque si no se te cae luego la aplicación a la que empieces. Puede ser que al principio digas qué bien va esto. Y luego cuando has hecho todos niveles, le metas un efecto de tal, luego le quieras cargar un par de texturas más, empieza a renquear. Y a ver quién es el guapo que se pone a optimizar desde cero otra vez todo el juego, toda la aplicación. O sea, empieza muy bien pensando qué luces vas a utilizar, qué coste tienen esas luces, qué coste tienen esas texturas, qué coste tienen los reflejos, lo que tú quieras. Y poco a poco construye sobre ello. No nos lancemos aquí al monte, pero bueno, yo tengo unas ganas horrorosas de empezar a ver esta casi fotogrametría, ¿no? Porque ya es alucinante lo que vas a poder conseguir. Y para quien siga con un Real Engine 4, que sepa que han quitado las regalías hasta el ingreso, hasta el millón de dólares, ¿vale? Si nuestro proyecto a lo largo del tiempo no llega a esa cantidad, pues no tenemos que pagar nada por utilizar un Real Engine y vender nuestro producto. Y comentan también que se podrá aportar fácilmente a un Real Engine 5, o sea, del 4 al 5. Ya veremos luego más tarde lo que ocurre, pero eso es lo que se habla por ahí. Lo importante es que dijeron en la presentación que toda esa demo era perfectamente configurable y podía correr en un visor virtual de última generación. Y lo dijeron. Con lo cual, ellos saben que el soporte VR y que toda la mayoría de los juegos Unity y Unreal que se están haciendo en VR tienen que dar una respuesta y un seguimiento al desarrollo. Si no, paralizas la industria, ¿no? Y genial. Bueno, antes de saltar al tema de juegos y ya meternos en el tema principal, comentaros que si tenéis, bueno, seguro que lo tenéis, el cable cargador de Oculus Quest, que sepáis que ahora lo podéis utilizar para Oculus Link, utilizando la última beta del software de PC, pues tiene soporte para los cables, que en este caso es un 2.0, un OSB 2.0. La verdad es que no he podido probar qué tal va, pero seguramente posible que se note algo o no, depende ya de cada uno. Pero es interesante que para poderlo probar, según lo compras, pues no tienes que comprar tu cable y puedes probar con el que viene de primeras. ¿Lo habéis probado? ¿Lo habéis probado? ¿Habéis probado los cables? ¿No? Como nos compramos un OSB 3.0 para Oculus Link y lo tenemos ambas a mano, pues no lo he probado, la verdad, que no lo he probado. Bueno, sabéis que hay una aplicación, Robianos, porque me lo ha preguntado gente, oye, ¿qué cables puedo usar? ¿Cómo puedo estar seguro que mi cable va a funcionar? Hay una aplicación oficial que tiene Oculus dentro de la aplicación de Oculus, cuando te instalas, os vais a Quest y ahí hay un botoncito, hay un menú que dice probar cable, le das a probar cable y entonces os dice el ancho de banda que tiene ese cable en particular que habéis hecho. Por ejemplo, mi cable, el cable que me compré, típico este que estuvimos hablando, pues a mí me ha dado, el de 3.0 a mí me ha dado un ancho de banda de 1.6 gigas y me dice que es conexión USB 3 y es que no es incompatible, no es el cable oficial, es uno de esos cables de 7, 8 euros que nos compramos. 1.6 gigavatios, ¿no? Como diría... 1.8, creo. Pues bueno, si a mí con 1.6 gigas funciona, pues hay que buscar el límite, tenemos pendiente una review de comprarnos una caja de 400 cables e ir midiendo uno a uno cuánto es. El que tenía otro por ahí que no me ha dejado. Le metía y me decía que era demasiado... Yo creía que para no humillar al cable decía directamente que no. Dice, esto no funciona. No puedo hacer ni la prueba, así que lo he tirado por ahí. Hacer la prueba, Robiano, si nos contáis en los comentarios del podcast, contarnos qué ancho de banda os dan los cables y el modelo del cable. Era 1,21 la película, ¿vale? 1,21, por eso yo sabía que era 1, algo, pero bueno, pues esto es. Menos de... Necesitamos al menos 1.6. Martí, gigavatios, para que llegue la VR a tu visor. Correcto. Pues a ver, tenemos aquí otra... Bueno, ya simplemente lo que os decía, que el Cloud XR de NVIDIA, que lanzaron el SDK en acceso anticipado del año pasado, en octubre, pues han lanzado ya presentado la 1.0 y ya sabéis que esto es el tema de renderizar en la nube los contenidos de VR y retransmitirlos, luego ya sea por 5G o la tecnología que utilicen, y nos llega al visor. Esto de momento es ciencia ficción, ya veremos el día en que lo tendremos y nos permitirá disponer de algo tipo Stadia para la VR, con un visor ligero que se encargue de ciertas cosas mínimas. Y si os parece, saltamos a los juegos, porque tenemos aquí unas cuantas noticias, y además del tema principal, y llevamos ya un ratillo. Y quiero destacar en el tema de juegos Iron Man Viar, que ya por fin Camouflage y Sony han anunciado que llega el 3 de julio, como sabéis, se retrasó por todo el tema de la pandemia. Y otra cosa interesante es que una demo que se había conocido en marzo, que se había dado de alta en el store de Sony, pero no estaba disponible, se ha vuelto a actualizar la demo, corrigiendo temas de traducción y optimizaciones de rendimiento, según ponen las notas de la actualización, con lo cual es posible que esta demo se lance antes del 3 de julio, quién sabe, ¿vale? No sabemos a ciencia cierta, pero cabe ahí la posibilidad. Lo interesante es eso, que ya este gran título para el visor de Sony llega el 3 de julio, por fin podremos convertirnos en Iron Man y volar, y nada, seguro que, bueno, con ganas de, aparte del sello que lo pruebo en aquel evento, pues, con ganas de ver esa versión final. Y otra noticia interesante aquí en el tema de juegos, que es uno de estos juegos que ha dado mucho que hablar desde lo que llevamos de año, que es The Walking Dead Sign & Signers, que ha llegado a PlayStation VR, y en una sesión de Pregúntame lo que quieras en Reddit, pues la compañía Skydance Interactive comentó que están trabajando en contenido descargable para el juego. No se sabe exactamente qué consistirá, pero es de esperar que, bueno, yo espero que sea, que amplíe la historia y que nos dé más horas de juego, que seguro que las querréis, ¿no? Sí, sí, sí. Yo todavía no me he terminado, pero bueno, dime. Yo de confesas que tampoco, pero sabía yo que Raymanta, sí. Sí, sí, sí. Yo me lo he terminado y, desde luego, sería de las pocas ocasiones en que compraría un DLC, bueno, tampoco han dicho si iba a ser de pago gratuito, pero bueno, teniendo el precedente de Arizona Sunshine, si fuesen unos DLCs con un contenido a un precio razonable, el primero de la lista, aquí a comprárselo, bajárselo, soy yo. O sea, ese juego me encantó y no he vuelto a jugar otra vez, pues porque hay muchas cosas, pero estoy deseando que, no sé, que haya un momento de sequía en la publicación de juegos y poder volver a esa nueva Orleans lleno de zombies. Entonces, ¿te lo has terminado ya? ¿Eres santo o eres un...? Es un pecador, seguro. Pecador. ¿Eres pecador? Pecador, pecador. Además, no voy a hacer spoilers, pero al final del juego sí que hay un momento en el que puedes ser más santo o más pecador y yo directamente fui muy, muy mala persona. Se te quedó corto incluso. Bueno, a lo mejor hacen un DLC solo para desgraciados, ¿sabes? Desgraciados de la humanidad. Bueno, yo voy a ver si sacan uno de Santos, Santos Varones. Yo quiero ayudar a la gente. Yo es que ese juego me daban pena hasta los Walking Dead, ¿sabes? A mí me gustaría sentarme con ellos y hablar con ellos de venga, tío, cuéntame. Los caminantes. Claro, ¿qué te está pasando para tener tanta rabia interior? Eso es lo bueno que tiene la realidad virtual, ¿no? Y eso, aunque no esté Pedro Mujica, que si estuviera aquí nos diría, cuidado con la repercusión de las cosas que hagáis dentro. Hablando de Pedro, me recuerdas a GTA V. Bueno, como hablamos en aquel programa que estuvimos hablando de GTA juegos que tenían esa ética que podríamos hacer luego en el metaverso, pues GTA, que sepáis que está gratis en la Epic Store y termina, que se pueda canjear hoy jueves, 21 de mayo. Así que si no lo he conseguido, que sepáis que hay un mod. Había problemas ahí por el tema de la última versión, pero seguramente se haya corregido o se corregirá. Y eso, GTA V gratis, pues es una buena oportunidad. Y os voy a comentar alguna noticia más aquí. Déjame preguntarle a Jorge. Jorge, ¿tú abrazas el lado oscuro cuando juegas a la VR o eres un tío más comprometido con la humanidad a tu alrededor? Suelo ser comprometido, pero algún día malo tengo. Bien, bueno, como todo el mundo, ¿no? Mejor desatar la ira en el mundo virtual. En el Pavlov. Yo desato la ira en el Pavlov. Exacto, exacto. Pues como os decía, os invito a leer o ver también que hay un gameplay. Las impresiones de Phantom Cover Ops, como Oscar ha dejado caer antes, pues no fue la mejor primera impresión, ¿no, Oscar? Con Phantom Cover Ops. Hombre, vamos a poner matices. Esto no es blanco o negro. Nunca mejor dicho que los negros... A ver, cuando limitas un juego a estar sentado, tienes que tener un gameplay muy bestia. Tienes que tener una narrativa general. Narrativa no es la historia. Narrativa es todo lo que rodea al juego, de interacciones, de todo. Bueno, pues eso tiene que ser muy, muy, muy... Mucho mejor que en otros juegos porque solo vas a estar sentado. Y además sentado en una canoa. Y además sentado en una canoa con un remo. Y además en la noche absoluta. Con lo cual ya sabéis que la riff ese, pues no... Su fuerte no es la noche, ¿vale? No es más... Él es menos vampiro, ¿no? ¿Cómo es esto? Más lechuza y menos alondra, ¿no? No sé cómo se dice. Bueno, pues estas cosas hay que pensarlas muy bien. Y claro, nosotros, tanto David como yo, que hicimos el gameplay, que lo tenéis por ahí colgado en YouTube, pues fue un momento de... Quizá no nos estén enseñando todas las armas que tienen. No, ahora es un decir. O sea, toda la intención que tiene el juego. Porque se nos quedaba un poco corto. Sobre todo, además, yo lo dije al principio, un juego, si ya de por sí negro, si ya de por sí sentado, un juego que va de stealth, que te tienes que esconder, aquello va a decir un bazar gitano porque tienes cuatro millones de armas tiradas por toda la barca. Entonces yo no termine de entender el propósito. Si me das tantas armas para que las use. Si no, no me lo des y vamos a hacer una narrativa que vaya por el tema de esconderse con muy poquitas armas, muy poquitas balas. Favorezcamos el final un tipo de juego. Pero no, a mí me da esto... Es un juego pequeño, ¿eh? Cuando juguéis me lo decís. A ver si os parece. A mí me parece un juego chiquitín, no es un triple A. Es un casual, me siento en la barca y doy una vuelta. Pues el 25 de junio, saldremos de dudas. Lo que tenemos ya disponible para Quest y para PC. Bueno, para Oculus Rift, PC o Oculus Store. Y luego Tetris Effect, que ha llegado también al visor de Quest. Tenemos tres noticias también que merece la pena mencionar, que son del software español, Crisis Brigade 2, que está cerca, ya su lanzamiento en PC primero, en acceso anticipado. Luego Desolation, que seguramente es posible que contemos con ellos pronto, en el programa me refiero. Pues van a lanzar un Kickstarter de su aventura gráfica Poet & Click. Y nada, les deseamos también toda la suerte del mundo. Y luego Vanishing Grace, que es también una aventura que se puede probar ya en Sea of the Quest y que llegará a PC y a Quest este año. Y nada, igualmente es otro estudio español que es formado por cuatro personas. Y nada, les deseamos también mucha suerte. Y si queréis probarlo, ya sabéis que tenéis la demo en Sea of the Quest, una pre-alpha. Luego otro tema interesante, si sois desarrolladores, que sepáis que este fin de semana, del 22 al 24 de mayo, la Asociación de Realidad Extendida de Valencia abre, organiza una Game Jam, que es dedicada a los juegos de realidad virtual. Se trata de un evento en el que tienes esos días para crear un juego, bueno, es un producto, algo que funcione, algo experimental. Suelen salir cosas interesantes. De hecho, me acuerdo hace ya años, cuando Oculus hizo su Jam y España quedó fuera y desde Raro Virtual, pues la organizamos, aquella Game Jam de VR y hubo cosas interesantes en aquel momento. Así que, bueno, si tenéis ganas, ya sabéis que abre, organiza este fin de semana su Game Jam. Un abrazo. Sí, pero bueno, vamos a... Sí, no, tú ya sabes que yo digo estas cosas rápidas... No, hombre, porque esto, todo lo que sea español, todo lo que sea de... Sí, sí, correcto. Un abrazo a Juan Simón, que está ahí metido en la asociación a muerte. Hay muchísima gente en esa asociación. Nos invitaron hace un año a estar con ellos, como pasa el tiempo. Lo pasamos fenomenal. Conocimos a muchos rovianos, que muchos de vosotros que fuisteis a esa feria y a escuchar lo que estábamos ahí hablando y discutiendo, sois rovianos. O sea, bueno, no dijisteis que escuchabais el podcast. Así que un abrazo a todo Valencia, a todos vosotros. Y deseando que os salga lo mejor posible, porque estas cosas siempre... No hay nada mejor para divulgar que una jam y sobre todo si la organiza gente que sabe mucho del tema como vosotros. O sea, que mucho ánimo. Y eso es online, os podéis apuntar desde donde queráis. Claro, claro. Y bueno, desde el tema de juegos, Peaky Blinders, que es una serie que os sonará, es británica, pues estaban haciendo un juego. Pues lo han retrasado a 2021. Y los motivos del retraso, pues bueno, ya sabéis cuáles son. Bastante obvios en estas circunstancias. Lo interesante es eso, que siga adelante y llegará en otro momento. Y luego, antes de cerrar y hablar ya del tema principal, os quiero comentar un par de cosas que me parecen curiosas. Y una de ellas es, pues como sabéis, por la situación de la pandemia, pues sobre todo en el mes de abril, fue un momento en el que prácticamente el mundo entero estuvo confinado y pues empresas pudieron salir a la calle y grabar pues las ciudades vacías, ¿no? Entonces tenéis en Oculus When We Stay Home, que es una visita a las calles desiertas de algunas ciudades del mundo. El mes que viene lanzarán dos ciudades más. Y luego tenemos también de español, en este caso, del laboratorio de Radio Televisión Española, que es Ciudades Vacías por la Pandemia, que está en colaboración con Vision, una empresa que está en Barcelona, pues es también por ocho ciudades españolas en 360 grados. Este no sé si está en estereoscópico, pero el anterior sí que lo está. Y, bueno, no sé si quieres decir algo, Óscar, que luego siempre no... No, que te voy a apuntar que me parece una pena que todo el tema de Google, de los museos y todo el mapeado que tiene Google interno de miles de museos. Es increíble la cantidad de cosas que tiene. No podemos acceder de forma fácil. En Tritas Wands, por ejemplo, en Quest, que es una aplicación que hace un port o es un graper de estos que recoge información. Es de pago, pero recoge información de Google. Es una pena. La verdad, que no podamos estar accediendo vía web VR directamente a todos, todos los museos y todo el arte que tiene Google Arts, que se llama, que tiene 360 de todo. Sí, sí, sí. Poco a poco se darán cuenta, ¿no? Que la VR también está... Ya que has sacado el tema de Google, que lo iba a decir ahora, Google también lanzó una entrada en su blog en el que hablaba de algunas novedades de realidad aumentada. Como sabéis, su buscador puede buscar ciertos objetos y con un móvil que sea compatible con ARCore, te permite, por ejemplo, algunos modelos 3D, pues mostrarlos, ponerlos sobre tu entorno real y verlos a escala real. Bueno, a escala real a través del móvil, ¿no? Pero es tan retro eso utilizar el móvil. Es como si ahora te dicen que tienes que marcar con... Es el paso previo a ese visor que hablábamos antes de Apple. Ya llegarán, bueno, está en Real Life también por ahí y bueno, Yololens y Magic League, ¿no? Esa es la vida eterna del entusiasta de la VR. La eterna espera, ¿no? Necesitamos uno de consumo más asequible que ya sabéis que Yololens y Magic League valen su pasta. Bueno, a lo mejor Magic League te lo empiezan a regalar con el Colacao o que no los venden pues algo tendrán que hacer. Sí, y la última curiosidad, Oscar, que recordarás que hemos bromeado en otros programas de ir a un evento, bueno, ya cuando esto avance y pueda envolver los eventos físicos, o sea, físicos con los que vayamos en persona, pues, ¿te acuerdas cuando hablábamos de aquel robot que te permitía como hacer visitas, ¿no? O sea, como viste allí pero que eras un... Tristemente no hemos hablado, sí, tristemente no hemos hablado varias veces, sí. Pues Microsoft Research ha mostrado también otro experimento que se llama VR Broom, como VROOM, Broom, que combina un robot que lleva cámaras, ¿no?, en los ojos y la persona que está en casa pues con el visor ve lo que ve el robot, controla el robot y lo interesante aquí que me llama la atención es que la persona que esté en el evento o en otro sitio, ¿no?, con un visor o lens pues ve, o sea, el robot se cambia por un avatar a escala, bueno, un avatar real, ¿no?, y interactúas con él. Tiene que ser extraño pero... Yo cuando lo vi me recordaba a la película de Ray Player One cuando os acordáis que habla al principio de la película el dueño este de la empresa que quiere hacerse con... Si no digas spoiler porque... Sí, sí, bueno. Usan la tecnología de hologramas que yo decía eso no puede ser si es que cómo mira el usuario VR, ¿no? Si está... Bueno, cuando vais la película pues no sabré a lo que digo y nada, curiosidades que al final son experimentos, ¿no? Emigroso Resear ahí está haciendo locuras. Eso terminará... No os voy a decir el nombre de la película con la que hemos empezado el podcast pero tiene mucho que ver con eso y al final terminaremos controlando a alguien. O sea, tú le enchufarás ahí en pala, ¿sabes? Una especie de USB detrás de la nuga y le dirás ves tú por mí pero ves tú por mí yo te controlo a ti y tú al final eres un robot de carne y hueso pero tú estás como dentro, ¿no? Como aquella película de Bim John Malkovich, estás dentro, dentro, dentro del tío y que vaya a él, ¿sabes? Que se coma las 12 horas el avión y que haga lo que tenga que hacer. Lo que yo veo poco en telepresencia es el uso de drones porque te da más flexibilidad. La mayoría de cosas que he visto al respecto usan robots digamos a la altura con las cámaras a la altura de una persona o más o menos pero yo creo que con drones se pueden hacer cosas bastante interesantes en ese aspecto. Sí, el único problema son las salidas que puedes ir arrancando cabezas. En una Gamescom con todo el mundo que estábamos ahí apelotonados, ¿te acuerdas Ramón? Que no podías ni respirar y nosotros sacando tweets diciendo esto es increíble que nos vamos a ahogar. Hombre, si llega un dron se hace un vacío de sangre y de vírceras también. A ver, es broma, es verdad, es verdad que hay un... A ver cuando volvemos a ver eso, ¿no? Ese tipo de... Me refiero que a lo mejor con varios drones puedes a lo mejor mapear desde distintos puntos un sitio y moverte por ese sitio que te vayan siguiendo digamos que vayan volando alrededor de la posición que tú ocuparías y tal. Bien, bien. No, 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 sigue, sigue. O sea, que se te vaya más la olla. Si aquí lo que nos gusta es ir más allá. O sea, que sigue por ese camino. Que si tú puedes digamos desacoplarlo con drones pues en vez de digamos ver lo que ve el robot pues tú tienes un enjambre de drones que te van mapeando allí por donde tú vas andando y a lo mejor te puedes incluso te puedes teleportar, ¿no? Como si fuera un juego y van los drones al sitio donde estás teleportado y mapean esa zona y tal. Hay mucho que hacer ahí. No sé si habéis visto la última de Spiderman. Spiderman. Es que no quiero hacer spoiler porque ya hace... Sí, sí, sí. Es que enjambre de drones o hologramas. No quiero hacer spoiler aunque se me haya de un par de años. No voy a ver nada más. Ya vale. Ya te has pasado. Ya me he pasado. Bueno, es que sea vieja pero ya va a mes. Hace dos años. El que la quiso ver ya la vio. Pues nada, está muy relacionado esto que estáis hablando con esa película. Me ha recordado y digo, no sé si decirlo o no. Suele pasar, suele pasar. La realidad al final supera la afición. Pues eso. Algún día llegará. A Hollywood ya llegó. Esto de los drones. Es la hora, es la hora. Pues sí. Es la hora de saltar. Vamos a... Vamos a ir al tema principal que para eso además le estamos robando el tiempo a un investigador. O sea que vamos al lío. Bueno, pues Jorge Juan González, ingeniero informático investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha que un buen día dijo tengo que aprender a ver cómo se hace eso de recoger las cosas y manipular en el metaverso los objetos y para ello voy a hacer una aplicación que muestre la cantidad de posibilidades que tenemos cuando cuando le echas ganas y cuando le echas imaginación y vamos a ver, intentas simular lo que pasa en la vida real dentro del metaverso y también vamos a ver y esto va a ser algo que vamos a hablar durante muchos podcasts y que venimos hablando que es ese ese momento del valle inquietante cuando las cosas parece que son pero no son y al final casi que es peor lo que proponen que mejor o bueno es un lío todo lo que estamos haciendo estamos aprendiendo jóvenes padawans entonces Jorge Juan Jorge si nos quieres y no te olvides no te olvides antes de nada por ponerlo en situación que todo todo esto viene porque el tracking de manos el seguimiento de manos llega el 28 de mayo Oculus con motivo del primer aniversario de Oculus Rift S y Quest que se lanzó el 21 de mayo pues lanza ese ese seguimiento de manos que ha estado en modo experimental y que ahora Jorge nos contará y y luego pues bueno Oculus ha compartido ahí y os lo digo rápido vale y nos metemos de lleno que más de o sea que se han generado más de 100 millones de dólares en contenidos de Quest desde el lanzamiento la tienda ha generado más de 100 millones de dólares más de 10 títulos han generado más de 2 millones de dólares de ingresos luego entre ellos Moz y Pistol Whip y otra interesante aquí que Superhot VR es doble platino 2 millones de copias vendidas en todas las plataformas en lo cual esto siempre es de celebrar otro de los títulos que había conseguido esto era Beat Saber así que son bueno son grandes noticias que Oculus se mantiene ahí que el ecosistema sigue sigue creciendo y luego dentro de esto que Guardian va a meter un sistema de escaneo de objetos para cuando configuremos la habitación pues nos detectará si tenemos algo en medio y nos dirá oye mira si lo puedes mover y si puede fantástico y si no pues bueno nos avisará ahí del tema y luego también podemos cambiar el color de la malla virtual que nos aparece para alertarnos del límite de la habitación que definimos en definitiva esas son las novedades más destacadas que quería ya introducir y eso y el 21 de mayo habrá descuentos también y ahora sí eso 28 de mayo tracking de manos Jorge espera un momento porque como viene siendo habitual en nuestros podcast ya os habéis olvidado de quién estábamos hablando y con quién estamos hablando y por qué todavía volver a meter música y vamos a hacer así un reprise otra vez para que Jorge Juan González ingeniero informático investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha desarrollador de la aplicación Hand Tracking FIS de física Hand y además Robiano de Pro como si fuésemos nosotros Zakenberg y te fuésemos a comprar tu aplicación haznos un speech rápido de por qué es una tetemo de digamos cómo aprovechar es una una tetemo pequeñita de cómo aprovechar la física con Hand Tracking como lo que más se está hablando cómo puedes hacer que el gameplay y las mecánicas de juego emerjan de simplemente usar físicas pues estuve estuve empecé con con el tema de Hand Tracking como todo el mundo que empieza a juguetear con esto pues por las por los vídeos que ves por ahí las demos estas de de Oronauti de Push Matrix que hacían cosas joder bastante bastante chulas digo bueno yo siendo siendo investigador de este de este campo me va a tocar me va a tocar tarde o temprano así que voy a voy a ponerme al día al respecto ¿lo has hecho en qué motor lo has hecho? en Unity estoy las tres que he hecho las he hecho en Unity hice primero una de de esta de una demo una de demo para ver como como qué aplicaciones en ingeniería puede tener la realidad virtual con un motor que puedes desmontar y puedes ver las piezas y aplicar calor y tal y luego fue cuando empecé con el Hand Tracking pues con con la demo esta de para tener Active Feedback que te que puedes usar tu propia mesa como una puede te permite te permite matchear tu mesa la mesa virtual con la real y así tienes Active Feedback digamos en en 2D ¿no? como digamos y hice una demo aprovechando eso y en ese tiempo estuve viendo estas las demos estas tan tan famosas de de que usaban la que aprovechaba tanto la física digo joder esto esto es muy interesante porque por esto porque si tú si tú programas o sea si tú haces por ejemplo una palanca puedes aprovechar el motor físico de Unity y no tienes que andar con animaciones y programando en qué caso programando toda la casuística de del comportamiento de esa palanca simplemente pues se comporta de acuerdo a la física y y eso te rompe un poco los límites a los que estamos acostumbrados por ejemplo cuando cuando en un juego típico pues tú cuando interactúas con una palanca o con un botón pues tienes sus dos tres estados los que sean pero al aprovechar la física pues a lo mejor se te va la pinza y puedes coger otro objeto y pulsar el botón con otro objeto con el martillo o lo que sea y quería quería juguetear con esto y lo que hice fue lo que he hecho es simplemente replicar copiar una de las uno de los experimentos que publicaron de los section replicarlo en pequeño y nada pues lo publiqué fue el lanzamiento fue un poco un poco un poco raro porque claro al ser una réplica mucha gente se pensaba que era el que le habían lanzado el oficial el que llevan tiempo anunciando cosa que no que no es cierto y lo que tú digo bueno yo la quito que saquen ellos la suya que que avancen con ello y mientras yo pues la sigo mejorando y tal porque bueno vosotros lo habéis probado está bien pero pero lo que comentabais del del el valle el valle inquietante el valle inquietante es que en física claro al no controlarlo todo pues sí que puede haber fallos de física a lo mejor que un dedo se te doble y se te dé la vuelta eso eso te rompe la experiencia es algo difícil de asimilar la primera vez que la primera vez que lo juegas y eso es algo que en este tipo de juegos hay que trabajar mucho en eso en estabilizar las manos y es un problema que estos otros desarrolladores han tenido también todos los que hemos hecho algo virtual nos hemos enfrentado a ese problema que hacemos con nuestras manos con nuestros dedos independientemente de que sea ya manos reales o que sea con el mando o sea con lo que tú con la parte de tu cuerpo que interacciona sea háptico o no tiene que haber una por eso la pregunta que yo me decía es ¿es la asignatura pendiente de la VR todavía la interacción? sí hay mucho trabajo que hacer hay mucho trabajo por hacer aún y mucho que investigar todavía solo el tema de estabilizar la mano y cuál es la mejor forma de estabilizar la mano ya en eso hay bastante trabajo fuera de las físicas aparte de las físicas ¿qué hacer cuando se pierde la oclusión o cuando hay ruido cuando hay el taquil pues eso tiene ruido como ocurre en las jueces ¿cómo manejar esos programas para que sea lo más usable posible lo más cómodo? el tema de el tema de de cómo interactuar con los con estos elementos físicos que simulan la física por ejemplo los switches los botones y demás convendría hacerlos discretos convendría hacerlos que se muevan de forma blanda si habréis probado supongo habéis podido comparar los switches que utilizo yo con los que utilizan en Holonautix los que utilizan ellos son como más blandos digamos que son más amigables con la más amigables más flexibles y los que yo utilizo he tratado de simular digamos la resistencia del botón o sea que tengas que hacer fuerza con el dedo para que el switch se active o se desactive eso es otro otro tema otro tema interesante eso que comentas de que has intentado que los botones diseñados por ti ejerzan esa resistencia eso sí que sí que sí que te ha quedado bien sí que te ha quedado bien he estado probando la aplicación y es una de las cosas que me llamó la atención que costaba apretar el botón más que en otras en otras aplicaciones de uso de manos virtuales sí engaña engaña un poco al cerebro no hay activa pero al ver tu mano cómo reacciona cómo se le ejerce esa resistencia por el botón tu cerebro ya está acostumbrado a lo que sentiría y entonces te lo emite y se simula esa sensación en cierta manera es algo curioso es una de esas cosas que bueno que yo no sabía que iba a pasar lo probé por hacerlo realista y digo coño esto está chulo esto está bien yo te quería preguntar ahí si la parte por lo menos del SDK de Oculus del tracking de mano si ha sido fácil trabajar con él y bueno con cómo lo ves desde tu punto de vista sí es sencillo ellos te dan ellos te dan un streaming de te dan en cada te dan una lista de posiciones y cada lista se corresponde a un hueso de la mano y tú ya con esas posiciones haces lo que quieras en este en este caso yo utilizo un script que lo que digamos aplica a ese a esos a esos puntos pues cualquier puedes puedes añadirle objetos para para ver el tracking exacto de la mano que es lo que se ve con que es lo que yo llamo máster en la aplicación que son los los axis estos blancos negros y azules eso es directamente lo que te da lo que te la información que te da Oculus pero al tener estos puntos y al poder hacerle cosas pasarle filtros estuve probando también el tema de smoothing para para quitar el ruido ahora mismo el smoothing funciona solo en la base de la mano porque al utilizar físicas ya la propia física digamos que te suaviza un poco el movimiento pero bueno que puedes aplicar escalado puedes invertir las manos y tal que es como lo que lo que hacen en la en la aplicación esta de la primera que es la de push matrix otra que sacaron antes que tiene como unas el escenario son como manos así gigantes alrededor eso aplica pues eso transformaciones raras que te hacen un poco te rayan un poco la cabeza ya sobre eso pues tú ya puedes aprovecharlo como quieras puedes para que pueda responder la mano para que sea físicamente realista lo que hago es tener otra mano otros puntos otros huesos que siguen a esos que intentan seguir a esos a esos a ese máster esos huesos digamos ideales esa posición que en la que los huesos esclavos desean estar y lo que hacen es moverse hacia ellos si hay un obstáculo pues no pueden no pueden moverse de esa manera tienes un hand tracking que de alguna manera puede contactar con los objetos virtuales las colisiones importantes para esa presencia ahora mismo estoy trabajando en mejorar el tema del tracking especialmente porque una vez el tracking es lo más importante una vez tienes un tracking sólido estable realista todo lo que hagas a partir de ahí está hecho ya emerge casi a mí una de las cosas que más me gustaron cuando probé la aplicación hace un cuando fuimos allí a la connect hace ya un año más o menos sí septiembre del año pasado septiembre del año pasado bueno pues nos dejaron probar las aplicaciones que tenían ellos así en una habitación oscura para que no contásemos nada y nos pusieron una que creo que va a salir ahora si no ha salido ya que es la de ¿cómo se llamaba esta Ramón? seguro que lo sabes la chiquitina esta que te diré te lo digo te lo digo que se llama es que lo tengo aquí elixir que no me salía ah sí elixir esas de las que llegan junto a Wall of the Wizard y la de The Curious Tale of Stolen Pets bueno pues elixir fue la primera que nos dejaron poner bueno la primera y la única mi experiencia para poder hablar de cómo era el hand tracking era elixir y de todo quitando los fallos de de tracking naturales que podía haber quitando que va con cierto retraso siempre que hay un lag de de cálculo inevitable también de tus manos no es instantáneo el movimiento que eso luego hablaremos o ahora hablaremos un poco de cómo podemos intentar solucionar eso lo que más me sorprendió y fue digamos ese momento wow que es vamos a cambiar nuestras manos por otras cosas que no son manos que parecen que son manos pero no por ejemplo los tentáculos de un pulpo que están colgando y fue una una un golpe de presencia alucinante el sentir que había correspondencia entre mi mano mi dedo cuando yo movía mi dedo y giraba la falange y las bueno hacía estas cosas el tanto la mano del pulpo o sea el tentáculo del pulpo como el tentáculo un robot o sea la mano del robot todo lo que vas pasando no os voy a hacer no os voy a hacer spoilers de todo lo que podéis hacer en el elixir daba una sensación completamente diferente a lo que hemos tenido hasta ahora siempre hemos tenido nuestra mano agarrada a un mando eso ha limitado la expresividad y la y la y la forma de interactuar con nuestro mundo alrededor muy fuerte lo hemos tenido durante muchos años luego han llegado las manos con Magic Leap yo recuerdo estar haciendo un proyecto propio de vamos a ver hasta donde llegamos perdón Magic Leap con Leap Motion y y una vez que ya ha llegado esto tú ¿dónde ves donde ves la potencia de más allá ¿no? de lo que es ver tu mano ¿tú crees que vamos a a ver una explosión de nuevas opciones de nuevas formas de interactuar con el mundo virtual? en los bueno en SideQuest creo que ya la estamos viendo pero otra cosa es en la Store en la Store las aplicaciones que quieran pasar los filtros de Oculus Store para publicar en Oculus Store y que quieran usar HandTracking los filtros son son duros y yo creo que las aplicaciones que vamos a ver en esto con HandTracking serán en cierta manera conservadoras lo que priorizarán será no tanto el experimentar no tanto el ir más allá sino el dar una buena experiencia ¿y somos capaces? ¿tú crees que somos capaces ahora mismo de darla? para ciertas aplicaciones sí siempre pues esto teniendo en cuenta las limitaciones de que no puedes hacer movimientos bruscos el tema de la iluminación y tal para interacciones en estos juegos de aventura a lo mejor en estas aplicaciones que son simplemente visores entre 60 o que transcurren en un navegador o en una pantalla o cosas por el estilo ahí sí ahí no veo ningún problema pero mucho más allá en la Store de momento de momento no creo o sea muy bien tienen que hacerlo para pasar los filtros para publicar ahí el tema que hemos hablado de latencias ¿qué problemas te has encontrado con ellas? ¿has supuesto un quebrado de cabeza? ¿has conseguido solucionar algo? ¿o crees que todavía también quedan un par de generaciones de potencia para poder hacerlo en tiempo real? la latencia eso te lo da Oculus no hay yo lo que puedo hacer es disimularlo o añadir una especie de suavizado pero lo que hace el suavizado es si haces un movimiento rápido se nota que añades aún más latencia por eso con más claro que con más potencia se reducirá esta latencia pero va a seguir estando ahí o sea lo más rápido aún quedan uno o dos años hasta que el hand tracking sea igual de rápido que un mando el tema claro yo esto al principio de la UBR uno de los grandes cambios que propició que la UBR existiera fue el cálculo predictivo ya no tenías que estar continuamente calculando la posición del giro de tu cabeza sino que en base a estas predicciones podías ponerte un pasito más por delante luego era mucho más rápido arreglar cuando aquello no pasaba que estar todo el rato en tiempo real diciendo dónde vas dónde vas dónde vas entonces esta predicción ¿tú crees que tiene mejora? ¿tú crees que pueden ir por ahí los tiros en el SDK de Oculus que se pongan las pilas con la predictiva o estamos llegando ya a un punto difícil para un para un Snapdragon pequeño? Pues no te sabría decir la verdad no lo sé eso no sé qué margen hay de mejora en ese aspecto Claro porque ahora mismo es un poco a ver también la gente que nos escuche aquí en Real Virtual somos muy de poner los pies en la tierra ¿no? eso lo sabremos si lo sacan para Riff S ¿no? O sea porque ya sabéis que PC está y esa parte está abandonada y yo quiero pensar que es porque primero están experimentando con Quest y luego lo llevarán ahí porque de Curious Tear of Storing Pets también está en PC y bien que podrían sacar esa actualización también para Riff S y que Riff S tiene sus cámaras también y tiene toda la potencia del PC para hacer lo que te hace Riff S se defenestrará Riff S terminará como los videojuegos de Ete los cartuchos en el desierto nevada metidas en una caja porque ha ido pero bueno que sí todo esto va por potencia dime perdón no nada que en tema de Hunt Tracking yo creo que igual si se mete en PC se puede aprovechar la webcam para romper la oclusión para tener digamos si tú juegas delante de PC pues poder ver la parte de atrás de las manos y ese problema sí que se resolvería y quizás si puedes conectar la webcam o una cámara pequeña en las quests de alguna manera ahí hay algo que hacer en el tema de oclusión se puede resolver el tema de latencia no lo sé no lo puedo decir no sé si ahora mismo están en el límite teórico no creo siempre hay un margen de mejora pero no lo sé si pudieras elegir entre entre latencia y oclusión ¿con qué te quedas? para mejorar ahora mismo ¿qué necesitas más mejorar? con lo que te quedarías tú de mejora sí sí si tú pudieras yo te digo mañana tengo un SDK con mejor latencia pero tengo otro SDK con mejor cálculo de oclusión pero no te puedo dar los dos es así el juego pastilla roja o pastilla azul yo creo que yo diría latencia yo diría latencia por el tema de permitir de permitir utilizarlo también en juegos de acción y juegos que requieran por ejemplo un juego de boxeo cosas así que requieran movimientos movimientos rápidos porque el tema de la oclusión rara vez rara vez te pasas las manos por encima o rara vez las cruzas o haces cosas así o sea que hay una parte que esto también dentro de la VR nos hemos cansado de repetir se explica en todas las universidades y todos los cursos de VR que es conoce los límites del hardware que tienes entre manos mejor dicho para hacer las aplicaciones acorde entonces no obligues ahora mismo a los jugadores a lo que tú decías cruzar las manos hacer gestos donde una mano va a tapar la otra donde una mano va a quedarse fuera del campo de tracking que tienen las cámaras entonces yo creo que durante unos años vamos a tener que seguir asumiendo una limitación el límite de hardware que tenemos por eso te preguntaba antes si tú veías muy funcional dicho de otra manera ¿cuánto de tu aplicación sería necesario para mejorar lo presente? ¿hasta dónde llegarías tú en las ofertas que le dieras al usuario de sus manos? ¿para una aplicación experimental o para una aplicación comercial? comercial juego una aplicación ¿hasta dónde llegarías dándole el límite actual? el tema de gestos funciona bastante bien y el tema de movimientos lentos habría que limitarlo habría que limitarlo por ejemplo las interacciones a pulsar con el índice o hacer el gesto de pins o gestos digamos gestos básicos sí que puedes apretar un poquito más y jugártela un poco con gestos más complejos como los de la en la aplicación en la segunda aplicación esta de Active Feedback uno de los modos es jugar con los gestos hay distintos gestos pregrabados que funcionan bastante bien eso yo creo que en una en una store sí que puedes sí que se puede aprovechar pero vamos con el tema por ejemplo de físicas hay que hacerlo muy bien muy muy bien para 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 jugársela como en un en una aplicación comercial hombre lo que pasa es que hay que buscar desde mi punto de vista la experiencia completa en la en la historia que vas a contar si tú te pones un o lo que le vas a proponer al usuario si tú te pones un visor ese visor directamente no le das la posibilidad de tener unos mandos le estás obligando a que ya desde el propio menú tenga sus manos obligarle a utilizarlas incluso aprendiendo los límites poco a poco que va a poder tener el problema de que tienen las manos ahora mismo es que el ecosistema es híbrido tienes unos mandos unos touch y tienes unas manos entonces ahí hay momentos en los que a mí me da miedo que el jugador entre en conflicto tienes que dejar el mando en un lugar para ponerte con tus manos luego tienes que darle otra vez al botón buscar el este estamos todavía en los comienzos y está muy mezclado todo pero tú llegarías a ver por ejemplo una versión de quest 2 sin mandos a mí me gustan mucho los mandos la verdad la precisión que te dan y la velocidad para ciertas cosas no compiten con el hand tracking prefiero que no si sacan si sacan unas quest nuevas y el hand tracking tiene una latencia similar a la que hay ahora tiene que llevar mandos seguro ni siquiera por abaratar costes yo que sé porque si estamos llegando a un punto en ese aspecto ya no pero claro ponte en el eso punto de vista de claro si es un hombre ahorrarte que eso cuesta 50 euros cada mando creo o más incluso pues eso baja bastante el precio a lo mejor unas Oculus Go algo parecido a Oculus Go V2 o algo así pero con 6dof y conseguimiento de tracking de manos claro estamos hablando que las manos sustituyan a los mandos con un diseño reducido como la Huawei VR Glass o las de Panasonic que es que hablamos en el CES o las que aunque esa que señó Vive también que eran más más reducidas o sea un diseño tipo gafas ligero para ver películas y tal y que lo controles todo con las manos lo que yo veo que están haciendo pues mucha gente como Sony es hacer mandos digamos que te permitan simular las manos de forma que no hay la jugabilidad no estaría tan limitada por los mandos por ejemplo con los knuckles o con los mandos estos nuevos que quieres sacar PlayStation al poder trackear todos los dedos a lo mejor no con toda la precisión o toda la flexibilidad que te da el hand tracking libre pero ya te permite hacer ciertas cosas que son muy parecidas con los mandos y con el hand tracking porque por ejemplo ahora mismo hay tres gestos si tienes el mando tú puedes controlar el pulgar el índice y los otros tres pues de la otra manera puedes hacer puedes hacer más gestos o hacer cosas posiciones más intermedias ¿no? Es el paso este el justo anterior el escalón anterior a tener unos un feedback a tener unos guantes que no hagan tracking pero que sí propongan feedback táctil por cada dedo No por desconocimiento no lo sé los que hay tanto en el Lackle como en el PlayStation incluyen eso o se espera que lo incluyan en el futuro no lo sé Bueno a ver hay que explorar todo de qué manera organizamos todos estos cachivaches que tienen que ir saliendo pero hay una parte hasta ahora todos los guantes han tratado de hacer el tracking de nuestros gestos si la parte del tracking la parte gestual la parte ya sabemos programar y hacer el seguimiento de cada dedo por separado a lo mejor esos guantes se abaratan mucho los costes cuando lo único que tienen que tener son pequeños pequeños actuadores pequeños motorcillos lo que tú quieras ponerle incluso sensores frío-calor que puedan ya te entiendo que por dónde van a ir los tiros respecto a en el futuro claro porque ya nos estamos quitando una parte muy interesante y muy compleja que era el seguimiento ya no necesitamos unos guantes con tecnología integrada de acelerómetros de giroscopios si ya lo hace el propio el propio tracking digamos el inside out yo creo que el ideal a lo mejor que están buscando es algo parecido a lo que mostrar a lo que sale en la demo esta de Qualcomm del Qualcomm XR2 de mapear el entorno y digamos transformarlo en el entorno en el que transcurre el juego de forma que tú puedes tocar las cosas reales y tienes adquisitivas o sea aprovechar los elementos reales porque si si quieres añadir si quieres sentir adquisitiva de la forma digamos tradicional con un aparato pues ya tienes que poner actuadores en algo que vas a llevar en las manos si compensa el peso el coste y demás puede que sí lo veamos pero no sé hasta qué punto es eso comerciable supongo que en el futuro habrá habrá más alternativas para hacer eso tú no te preocupes tú como abras tú organiza investiga y luego ya nosotros lo vendemos tú no pienses más allá del laboratorio Ramón ¿tenías algo por ahí? Sí no ya quería preguntarte Jorge porque bueno si tu idea con la aplicación creo que es seguir mejorándola como comentabas incluso creo recordar que nos comentabas que también querías incluso abrirla en código abierto si tenía su éxito ¿no? Sí esto es un experimento nada más por aprendizaje lo que yo voy a hacer ya está hecho es lo que hace la aplicación esta de hand lab o como se llame lo que yo hago es una versión reducida de eso y hacerlo si a la gente le sigue interesando pues hacerlo en código abierto pues para que haya para que haya más aplicaciones que más desarrolladas que puedan hacer eso van a aprovecharlo porque es que eso es que tiene mucho da mucho juego para hacer estos tipos de vídeos virales estas mecánicas innovadoras es que son cosas que emergen son cosas fáciles de hacer una vez tienes las manos una vez tienes unas manos estables y eso es lo que a mí me gustaría lograr hacer unas manos estables que la gente y los desarrollados puedan hacer drag and drop y ya programas la física y te montas ya la física y lo demás como tú quieras ahora que ya el público como recibe pues a partir del 28 de mayo esas actualizaciones ¿no? o sea no sé por qué pero quiero pienso a veces hombre como si te quitan los manos enseguida se activan las manos me imagino que esto se funcionará también en los juegos ¿no? aunque a lo mejor el juego tiene que tenerse en cuenta sabéis que en la interfaz de Quest tú te quitas los mandos y sacas las manos y te las reconoces ¿no? yo espero que eso funcione así ¿no? porque no o sea el tema que me hago aquí es si realmente va a ser tan tan beneficioso tan innovador o va a ser solo algo como una especie de moda el tema de los manos ¿no? ahora que quizás no va a dar no moda no pero las aplicaciones que vamos a ver ahora a corto plazo pues sí que los van a implementar digamos como como un extra como un como una comodidad para que puedas usar todo el rato las manos tú te lo pones el casco y te olvidas de los mandos y puedes jugar la aplicación y tal pero a largo plazo claro a largo plazo sí que es una cosa con mucho potencial y que que vamos que va a estar con nosotros un tiempo no lo digo que no me guste solo es que que hay cierto tipo de cosas por ejemplo juegos de disparos que no concibo disparar sin mandos ¿no? con la mano abres la mano y haces piu piu con la bola claro claro y si a lo mejor el tracking de manos no va tan fino para ciertas cosas que como van los o sea quiero decir como si van los controladores pues claro ahí que quizás puedas pensar pero veremos cómo va a hacer esto el tema es que hagan cosas específicas claro habrá aplicaciones que puedan usarlo como hemos comentado habrá aplicaciones que puedan usarlo y otras que no por ejemplo pues todas estas que requieren momentos rápidos de configuración y tal no no lo van a no lo van a incluir bueno pues Robianos hemos hablado un poquito de cómo interaccionamos con ese mundo de las dificultades que os vais a encontrar cuando os toque a vosotros programar si al final la aplicación Jorge termina en código en código open source por ahí en github o lo que sea va a ser interesante ver de qué manera los estándares se van asentando que es lo que vamos a poder hacer con nuestras manos y nuestros dedos sin caer en cosas extrañas y sin ver dedos que se van desatornillando a mí me pasó en la última no en la tuya pero en la de los otros que se me quedó y fue súper raro porque pensé que se me había roto el dedo directamente es muy desagradable y es algo muy habitual claro entonces bueno hay una como hemos dicho antes una asignatura pendiente dentro de la VR en cuanto al tracking la propia acepción de nuestro cuerpo el tomar conciencia de lo que hacemos con nuestro cuerpo y que eso se refleje luego en la realidad virtual pero gracias a trabajos como el de Jorge estamos un pasito yo creo más allá de más cerca de controlarlo y luego ya que cada uno decida hasta qué nivel se quiere meter de complejidad pero ese estándar tiene que llegar y dicho esto Robianos tenéis que probarlo y por favor contarnos dónde están las dificultades y los aciertos los pros y los contras de todo lo que se está hablando es muy importante ahora mismo aplicaciones que tenga disponibles son la de ActiveSeedback y la de aplicaciones de ingeniería de momento la otra está deslistada hasta que la cambie y la mejore vale bueno pero en cualquier caso van a seguir llegando van a dentro de unos días va a estar disponible para todo el mundo aquella que tuve la posibilidad de probar donde tus manos no sólo tenían el tracking sino que además con un botón ibas cambiando el tipo de manos con ya os digo tentáculos rayos cosas distintas esa personificación que vamos a ir cambiando en la realidad virtual que te lo permite pero en nuestras manos hasta ahora no había sido posible y eso yo para mí genera una inmersión o sea un golpe de presencia mayor que el de otro tipo de simulaciones luego discutiremos que esta última pregunta si quieres Jorge para dejarte ya ir ¿tú crees que cuando en realidad virtual te miras tu cuerpo y no es tu cuerpo se produce un rechazo y sabemos que hay usuarios que tienen problemas con eso ¿tú crees que si adecuamos las manos de cada personaje las manos virtuales a nuestras propias manos ¿estaremos más cómodos dentro? Estuve viendo una la Oculus Connect y hablaron de esto en la última y la prueba sobre pruebas que estuvieron haciendo y las manos que son digamos un poco de dibujos animados o manos que se nota que son virtuales son más cómodas para el resto de usuarios que una que pueda ser realista con una textura realista y demás por eso en cuanto a la estética en cuanto a la posición yo personalmente a mí no me gusta el ICA esto de verte los brazos no me gusta porque no coincide no podemos hacer que coincida el codo por ejemplo en el caso de las piernas igual al no tener tracking de piernas esto se puede resolver con una cámara externa que además de bueno ya además de resolverte lo de la oclusión te puede hacer como un acné te puede leer la posición y en ese caso sí que coincidiría tu posición real con lo que ves ahí habría que ver cómo cuánto afecta esa diferencia si realmente merece la pena bueno ya lo digo hay mucha reflexión en el tema y además es muy interesante porque son cosas que normalmente no se para nadie a pensar hasta que ocurre pero ya sabéis que así también sois los investigadores que vosotros vais 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 y luego es el público en general el que reacciona a lo que vosotros proponéis y hasta que no hay esa comunicación bilateral pues no no se llegan a conclusiones o sea que por la parte que os toca vosotros seguir empujando que nosotros ya os criticaremos lo que haga falta pero de momento os agradecemos todo ese trabajo que está detrás perfecto toda la crítica viene yo estoy aplaudiendo pero mis manos virtuales no hacen ruido toma ya acaba de destrozar ya después de eso pero hombre ya llegaremos ya llegaremos a que a que las cosas se correspondan perfectamente entre lo virtual y lo y lo real manos no sé pero un tortazo un tortazo sí que tiene que sonar tú en Pavlov cuando se acerca alguien tiras en la pistola y le sueltas un cuantazo con la mano abierta y ahora eso en plan madre sabes ahí zasca eso es lo que faltaría combinar que funcione con los controladores a la vez para poder hacer justo algo así pero como hacen los knuckles me refiero el tema tema de dos sí 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 bueno pero ya sabéis Robianos todo llega porque quién nos iba a decir a nosotros que en el 2020 íbamos a estar hablando de esto que el tiempo pase y las cosas llegan que yo no sé parpadea si parece que estamos en un podcast de hace cuatro años hablando de a lo mejor sale un visor barato y mirar dónde estamos en solo en solo cuatro años dónde estamos dónde vamos a estar dentro de otros cuatro años espero con AR y con mil cosas seguro que seguro que ya está por ahí y los podcasts serán virtuales de verdad y fotogrametría y bueno no vamos a ponernos así que luego nos oímos a nosotros mismos de hace unos años diciendo dónde ibas dónde ibas en fin bueno por la parte que nos toca os contaremos todo cuando vaya llegando Jorge muchísimas muchísimas gracias por primero por tu trabajo vale y luego por segundo por ser Robiano que eso es un orgullo también saber que estáis ahí con nosotros y tercero por acercarte a contarnos todo lo que se te ha ocurrido con la aplicación nada muchas gracias pues sí ya seguro que repetiremos hablando de tracking de mano cuando ya esté disponible el 28 de mayo o sea la semana siguiente de junio seguro que hablaremos del tracking de mano de nuevo de que nos ha parecido ya con juegos reales como World of the Wizard The Curious Tale of the Stolen Pets o Elixir que has comentado y otras narrativas como Gloomy Ages o The Line que también llegan ahí y más que se irán sumando porque se abre la puerta para que los desarrolladores las envíen ya para que con tracking de manos sí señor así bueno pues la semana que viene tendremos más noticias seguro como siempre esto nunca para y muchas gracias por escucharnos y lo dicho os invitamos al programa de la semana que viene sí señor y Rey Manta Manta Rey aprovecha da palmadas ahí a ver si ahí eso ves como suena ves eso ya le has instalado el ese es el SDK de plugin el plugin hasta la semana que viene venga hasta la semana que viene un abrazo Jorge Forces Radio 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 Gracias por ver el video.